Hoy te voy a explicar cómo cortar la albahaca en tiras muy finas para que te quede perfecta para acompañar tus ensaladas y platos de pasta. Lo primero que hacemos antes de cortar nuestras hojas de albahaca es lavarlas y secarlas muy bien con ayuda de dos papeles absorbentes. Una vez que están bien secas, vamos cogiendo por tamaños de más grande a más pequeña y las vamos poniendo unas encima de otras. Cuando las tenemos todas bien colocadas, lo que hacemos es enrollarlas. Es muy importante no apretar mucho para evitar que la albahaca se rompa. Con la ayuda de un cuchillo muy afilado, este es de Red Run Forge, vamos cortando tiras muy finas. Y ya tenemos nuestra albahaca lista para añadir a nuestra ensalada de tomate o al plato que queramos. También va genial con platos de pasta. Incluso se puede añadir a platos donde la albahaca vaya cocinada porque de esta forma aporta muchísimo sabor. Y ya tenemos nuestra albahaca lista para añadir a platos de pasta.